y vamos a ver qué pedo con este modo hemos aprendido que aunque no se vea un señor, no lo volverá muchas gracias por recordarnos, Loni Está bien Ando matando zombies Si ya Es una loli No Ya ya está No los he cambiado Ostia mira ese ping Mira ese ping loco Yo tengo 79 Ay yo que Yo que wey Perro Perro Ay Tomame Esa de la gente salve wey Gacha wey Es de reacción Irmos wey Está bien perga Wey Mi sonidito de la alarma De esa chingadera Este amigo El sonidito de una mona chingecita Ay 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 Es bien surreal Mi partida Ay la tuya Me imagino Pero te estamos bailando wey Tienes que grabar Esa vaina La mía es como que más normal Sabes en plan Tengo que instalar tus mods Para ver lo que estás haciendo Literal Tengo que buscar una manera De ponerlo De ponerlo como si fuera Si fuera nuestro Con los mismos mods ¿Sabes? La grabación No pasa nada Hola verga Es que me imagino Tú tienes algo ahí Bien chingón Y yo con Con todo Mierdillas wey Ahorita voy con armas De Halo Se me trepó Y 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 se me trepó Mira pildonas aquí Super robazo No sé por qué Lo golpeaban aquí wey Te van a matar Que no Que no No me les agarro yo No pasa nada Que pedo ¿Quién gana un gato? Listo Casi despacito Mira Mira Te gané por un zombie wey Vamos a ver Te gané por un zombie Si no? Si Pues ya está No sé cómo va a estar Chetos Wey sí ¿Qué onda con el? ¿Qué onda con la imagen Del Deadpool? ¿What? A ver Si no habías visto No wey No le había prestado atención Ándale Qué mamá Está como que Oh Dice Oh ¿Qué estás viendo? Oh me miras Dice Oh No los había visto Ándale École No es una gripe Ponen a la derecha Prepárate para Experimentar algo nuevo Algo fuera del ordinario Algo que no te lo esperas La verga La verga La verga La verga Me gusta cuando recargan, se escucha muy culero, pero está chido. A la verga. A la verga. Que me vomita el puto Snorlax. A la verga. Te quiero atacar, te quiero atacar. Te quiero atacar. No vi de puto. What? A la verga. A la verga. No mueves. Esas cosas se ven a kilómetros, literal. Literal. Mira wey, ven aquí en la salita de acá. Espera, espera. Allá se incendio. ¿Qué quieres? Pochita o espada de Doomplayer. Aquí wey, antes, antes, atrás. Pochita o espada de Doom. A la verga no mueves. Se ve bien verga, no mueves. Ah, si. A ver, a ver, a ver, a ver, a verlo pochita. Ja 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 ja. Que pedo. Ah, mames. Se ve grueso. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ay no. Ay no, dice. Hasta el iconito lo tiene cambiado. Ja 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 ja. Que mal. No hay. Si, a ver. Ja ja ja. Ja ja ja. Se bugeo wey. Ja 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 ja. Si lo vi. Ja ja ja. Coca-Cola, espuma. Ja ja ja. Ay no mames. Wey, ya se le ve el telefono en el bolsillo. Ja ja ja. 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 Aaaaa. Ja ja ja. Aaaaaa. Ja ja ja. Ja ja ja. No mames. No mames. Wey, wee, 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 wee. Wey, wey, wee, wee. Wey, wey, wee, wee. Wey, 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 wey. Me tiraron. That was perfect. Vamos, vamos, dos. Crees que hay un bot. No, no. Ostia. Ja ja ja. Las escopetas de WTF Son escopetas Miku pa Ay wey se me subió La vieja esta wey la loli A la verga y lo maté ya aquí No dice No me dejó curarme XD 12 Te gané por 3 Pero ya me chineé más especiales El nick me robó la especial literal XD Creo que por aquí había unas katanas Ay wey es el baguette No vamos Mira golpea a un zombie con esa madre wey Nope 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 Nah pues si me dejan uno golpear no me escuché bien Viene 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 Se me quiere subir la mola china Viene charger Ojo Ojo No mames que la tira allí La spader wey Que tal wey Es que la puta espada se ve chingonísima wey con los defectos y todo el pedo No me acuerdo que es que lo requeje reemplazaba wey ¿El que? No me acuerdo que reemplazaba la espada de Beldo ¿Quién tiene el arma? ¿Qué arma? ¿Cómo se llama esta la del gato? Que suena mucho la de gato No se wey No tiene Rochelle No tiene Rochelle No tiene Rochelle Ah ya No 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 tiene Rochelle Hasta suena esta madre donde corta la verga Viene otra Mira atrás Peter Anda un escudo A la verga Espeso en la lonely way En el ácido La verga Esto fue planeado Hasta parece que fue planeado esta wea Cuidado Orale Hay una witch Hay una witch Acaba creo que A la verga Sabes que Ken ¿Qué? ¿Qué? Dice La bataba de un golpe ¿Qué pedos? ¿Qué pedos wey? ¿Y eso qué? ¿Cómo? Literalmente le das unas escopetas en la cara todo Uy vete Viene el Zorlax Viene el Zorlax Vete Vete Oye si esta cool esto Mira Mira esta escopeta pa ¿La de Dom? ¿Ya la agarraste? Si 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 la tengo Da un cachazo wey No hay un chingo de esos vergas Cuando el AXA su ácido suena con el... Como el Skimmer Si 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 No el Zorlax Jeje Vamos bien Vamos bien de momento Una hora Oye Oye Aunque yo casi me muero ya dos veces Tres Jejeje Ojo 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 No hay un chingo de eso No hay un chingo de eso Ojo Ojo El cubico de arma Jejeje 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 What the fuck Jejeje 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Es que pedo! ¡Shh! Te das, te das yojitos wey XB Jejeje 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 A mí sí, me gustó este Ej Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? A ver ¡Chavales! ¡Kietos! ¡Te curo! Un bailecito antes de empezar Imaginaos que abrimos la puerta y ya está el tank Oh, aquí está el gato, mira ¿Dónde? Acá Ah, ahí está Ya tengo una Yo tengo mi arma favorita Qué pedo Hace ojitos Hace ojitos Hace ojitos, güey Bueno, vamos lo más rápido que se puede, loco Ay, que te dejaron What the fuck Me dio la bomba, güey Oh, shit, me quedé atorado Qué rollo, muchachos Qué rollo, güey Qué onda, eh, voy a jugar de mi celular, güey Sí En la que tú llegabas dijimos No, pues tenemos unas coronas y no las vamos a perder A no ser que esté el Edwin Es que el Edwin tiene que vernos perder esas coronas Ah, sí, Edwin Para que lo disfrute ¿Quién? Afuera No sé No sé lo sé Me puso un imán mamalón y estoy usando unos astros 40 ¿Oíla? Sí, me han expulsado Están chidos los astros 40 ¿Cómo dices? Están chidos los astros 40 Ah, qué bien Qué bien Que bien Eso Se van a... Jugar, claro No vamos a ver Vamos a ver No, claro Nos estamos juntos ¿Van a jugar? Se van a recordar ¿Cómo? Se van a recordar Si ¿Qué hacemos? ¿No más ves? ¿Mil 3 de daño a la witch? ¿Y te la poteaste de un escabetazo? ¿Qué se los ha pasado a los lábidos? ¿Está os parado? ¿Qué se los ha pasado a los lábidos?